En una ocasión, Jesucristo habló estas palabras y dijo a los hijos de Israel, dijo, obediencia quiero y no sacrificio. Y en otra ocasión dijo, ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo os digo? Dice que el Señor recalque en todo tiempo que en la obediencia que está la victoria. Obediencia quiero y no sacrificio. Pero los sacrificios estaban puestos por Dios y eran agradables a Dios. Y sacrificaban animales. Y un rey como Salomón sacrificó miles y miles de animales. Y era orden de Dios para el pueblo. Pero dijo, pero obediencia quiero. Pero, en otras palabras, si no había obediencia, el sacrificio era inútil. En vano sacrificaban animales. El sacrificio se volvió una hipocresía. Hablaba de lo que él vive. Al Señor le gusta que le llamemos Señor. Dijo, pero ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo digo? En vano le llaman Señor si no obedecen. Que sí que la clave de la victoria no está en los sacrificios. Ni está en las palabras de elogio que hagamos al Señor. Ni siquiera está en lo mucho que ayunemos. O en lo mucho que oremos. Si no hay obediencia a todo lo demás es inútil. Al habla lo que le ama. Va en capítulo 8, verso 31. Cristo dijo, si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Usted puede ser creyente y no ser discípulo. Hasta los demonios creen y tiemblan. Creyente cualquiera que dice, yo quiero un Jesucristo. Pero es creyente. Yo sé que Cristo es la verdad. Es creyente. Pero si vosotros permaneciéreis en mi palabra, entonces son creyentes discípulos. Al habla lo que él vive. Esos son los que se van en el rapto. Sonríase si puede. Mateo capítulo 7, verso 21. El Señor dijo, no es el que me diga Señor, Señor. El que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que todo, por donde quiera lo agarremos, termina en la obediencia. Se ha bendito el Señor Jesucristo. En la obediencia. Cuando hablamos del pecado, ¿de qué hablamos? Hablamos de desobediencia a Dios. Cuando la gente desobedece a Dios, peca. Cualquier tipo de pecado, mencione usted el que mencione, es una desobediencia al Dios del cielo. Y Dios reclama obediencia. Los que obedecen, no pecan. Están en la perfecta voluntad de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, para poder ser obediente hasta la saciedad, hay que buscar a Dios de todo corazón para que la fuerza de Dios nos ayude a ser obediente. Esta obra toda es del Espíritu. No se convierte nadie si no lo toca el Espíritu Santo. Nadie puede vencer si no lo ayuda el Espíritu Santo. Nadie puede ser obediente si la fuerza del Espíritu Santo no hace posible que usted rechace las tentaciones de Satanás. ¡Gloria sea Dios! Por eso es que la orden apostólica, Efesios capítulo 5, verso 18, es embriagados, pero no con vino, sino que ser llenos del Espíritu. ¡Alabándose a Dios! Hay poder en Jesucristo. Jesucristo mismo en su cuerpo humano, cuando ministró en la tierra, en muchas ocasiones dijo, no he venido a ser mi voluntad, sino la de mi Padre. Él mismo como hombre, en aquella humanidad, que nació del vientre de la Virgen María, ahí él se ciñó y obedeció a Dios en todo. Hizo solamente lo que le agradaba a su Padre. Dándole el ejemplo de cuál es el reto suyo. El reto suyo no es solamente ser evangélico, el reto suyo no es solamente ser pentecostal. Cualquiera puede ser evangélico y pentecostal. Y gritar gloria a Dios y aleluya a toda boca. Y está el más perdido que Satana. Sonríe si el Señor le ama. El reto que usted obedezca a Dios y viva por su palabra. Haga como enoc, ande con Dios, abrazado con Dios. Aquí voy, pero aquí va él conmigo. Aquí voy, pero aquí lo llevo. Aquí voy, pero aquí lo tengo. Alabándose a Dios. Ese es el Evangelio. Andando con Dios, caminando con Dios, abrazados con Dios. Ahí se nos pega lo de Dios y ponemos a obedecer. ¡Gloria sea a Dios! La desobediencia es la plaga más terrible que hay en el pueblo de Dios hoy en día. Y montones evangélicos desobedecen continuamente a Dios. Dios los llama a esto y no van. Y hace esto otro y no lo hace. Y ahí se mueven, como evangélicos. Pero, ¿cuál será el final de ese tipo de evangelio? En una ocasión le dijo a los hijos de Israel estas palabras. Le dijo, y muchos de los hijos del reino. Oiga, eran hijos del reino. Serán echados a las tinieblas de afuera. Allí se el lloro y el grujir de dientes. Hijos del reino. ¿Por qué? Por incrédulos, por desobedientes. Sea bendito el Señor Jesucristo. Hay que moverse en obediencia. Y el que obedece es alguien que tiene fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. En la Biblia vemos las consecuencias terribles de la desobediencia. Aún de los hombres que fueron ungidos del Señor. Y algunos que fueron de los hombres más grandes de Dios que jamás se han levantado. Y vemos las consecuencias terribles de la desobediencia. Números capítulo 20. Dice la Biblia que cuando los hijos de Israel, capitaneados por Moisés, llegaron al desierto de Zin. Acampó aquella multitud y no había agua. Y los hijos de Israel le cayeron arriba a Moisés y a Arón como el que apaga fuego. ¿Para qué nos trajeron este desierto? Para que muramos aquí de ser todos nosotros y las bestias de nosotros también. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? Para traernos a un lugar inservible como este. Aquí no hay higo. Aquí no hay parras. Aquí no hay nada de eso. ¿Por qué nos dejaron en Egipto? Y oiga esto. Moisés y a Arón no contestaron una palabra. Se movieron frente al tabernáculo y cayeron de rodillas con la cara en el suelo. Aprenda esa lección. No es con fuerza ni con ejército. Es con mi espíritu. No es peleando usted la batalla porque lo va a dañar todo. Deje a Dios que pelee por usted. Arón y Moisés no pelearon con aquella multitud y le contestaron los insultos. Se fueron y se arrodillaron. Señor mira, es a ti que te están atacando. El que lo sacó de Egipto no fui yo, fuiste tú. A ti que te están despreciando, a ti que te están negando, a ti que te están ofendiendo. Y instantáneamente la gloria de Jehová descendió sobre el tabernáculo. Oye, ya no me explico cómo los hijos de Israel fallaban tanto. Cuando veían la gloria de Dios diariamente. Por eso que dice la Biblia que algunos postreros serían primero. Y bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Ahí estamos nosotros, la novia Jesucristo. Sonríase que al Señor le ama. Bienaventurado usted y bienaventurado yo que hemos creído. No vimos la cruz, no vimos el Calvario, no vimos la sangre descaer derramada sobre aquella cruz. No vimos a Cristo cara a cara personalmente. Pero hemos creído porque la Biblia está ahí, la palabra lo dice. Y sentimos el Espíritu de Dios como río de agua viva que nos confirma la verdad de lo que creemos. Alabados sea Dios. Se ha bendito el Señor. Y cuando descendió la gloria de Jehová sobre el tabernáculo, Dios le habló a Moisés. Moisés, toma esa vara. Muévete allá frente a la peña. Y háblale a la peña. Oiga con cuidado para que no se pierda una palabra. Háblale a la peña, tú y Aarón. Que va a dar agua y se van a saciar ellos y las bestias de ellos también. Y Moisés se puso de pie y obedeciendo a Dios agarró su vara. Hasta ahí las cosas estaban bien. Se movió frente a la peña y llamó a todos los hijos de Israel, vengan para acá. Cuando llegaron ahí, Moisés estaba molesto. Cuídese. Estaba airado. Y con ira le dijo, rebeldes. Vamos a ver si es verdad que le vamos a sacar agua a Aarón y yo a esta piedra. Era como un reto al pueblo. Pero no le estaba dando la gloria al de arriba. Cuídese. No hagas la cosa por vanagloria. Ni hagas la cosa por dejar en vergüenza al otro. Haga la cosa para que Dios sea glorificado, para agradar a Dios. Y le van a salir bien. Vamos a ver si es verdad que vamos a sacar o no vamos a sacar agua a esta peña. Y levantó la vara. Y golpeó dos veces la peña con aquella vara. Salió agua que se inundó el desierto. Bebieron los hijos de Israel hasta saciarse y bebieron las bestias. Y se acabó el problema con los hijos de Israel. Pero inmediatamente el Señor le habló a Moisés y le habló a Aarón. Y le dijo, por cuanto no creísteis en mí. Oiga eso. Por cuanto me desobedecisteis y no me santificasteis delante de los hijos de Israel. Ustedes no entrarán al pueblo jamás a la tierra prometida. Sonríase si puede. Pero ¿y cuál fue la desobediencia? La peña dio agua. Sí. La peña dio agua, pero Dios le dijo a Aarón y a Moisés. Háblenle a la peña. Que va a dar agua y van a saciarse los hijos de Israel y las bestias también. Háblenle. Y Moisés se molestó. Y movido por la ira se movió en soberbia. Y eso que era el más manso que había sobre la tierra. Entonces ¿cómo serían los menos manso ahí? Si ese era el más manso. Los menos mansos serían una cosa terrible. Ni las fieras del bosque. Mi alma te alaba, Jesús. Háblenle a la peña. Y Moisés, airado por la rebelión de los hijos de Israel. El pobre Moisés, hermano, era tantas las veces que lo habían amenazado en apedrearlo y cuantas cosas. Que ya estaba, que echaba humo. No habló a la peña. Levantó la vara y le dio dos garrotazos. Y los hijos de Israel lo que vieron fue la acción de Moisés, respaldado por Aarón. No vieron a Jehová en el asunto. La gloria fue para ellos. Le robaron la gloria al Señor. Desecharon al Señor para hacer lo que se le antojó a ellos. Actuaron en desobediencia. Aparentemente funcionó. Dio agua. Porque la Biblia dice que Dios es fiel. Y aunque usted sea un desobediente, Él no puede negarse a sí mismo. Pero obtener resultados en desobediencia cuestan caro después. Pero apenas se sació de agua el pueblo cuando Dios, Moisés, Aarón, no me glorificaron delante del pueblo. No me santificaron delante de ese pueblo. No creísteis en lo que les dije. Jamás entrarán a la tierra prometida. Menos meterán al pueblo adentro. Imagino la cara que pondría a Moisés. Que tendría tanto anhelo después de luchar con ese pueblo. Cuántas luchas y cuántas guerras. Que ahora ya no puede entrar a la tierra prometida. Eso le costó una desobediencia. Alá, lo que el Señor le ama. La desobediencia cuesta en cara. El reto suyo es obedecer a Dios. El reto suyo es andar con Dios. El reto suyo es vivir por la palabra. Si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¡Glorias a Dios!